¡Ahora se apuntó y un solo! Ante la gravedad de la situación queremos manifestar lo siguiente. ¡Barco de respate, puerto seguro ya! ¡Barco de respate, puerto seguro ya! La semana pasada un grupo de compañeras estuvieron en el gobierno civil entregando también una carta dirigida al presidente del gobierno exigiéndole una respuesta inmediata y urgente a la situación. Con esta concentración lo que pretendemos es exigir que den una respuesta a las personas que están en los barcos, en el Open Arts y en el Océan Viking porque es una situación que es insostenible. Bueno, ayer lo pudimos ver en la televisión, la gente ya se está tirando al mar, está viendo peleas, la situación psicológica, aparte de la física psicológica, ya es muy alarmante. Y entonces, bueno, pues estamos pidiendo que den una solución y una solución lo más rápida y lo más cercana posible al barco. O sea, no las soluciones que están proponiendo de traerlo hasta Algeciras, traerlo hasta España, que es la zona más lejos. Si Italia pertenece a la Unión Europea, pues que la Unión Europea exija a Italia desembarcar a esas personas. Y, bueno, pues tampoco estamos, pensamos que las están tratando un poco como mercancía en cuanto a la acogida también, del reparto que se están haciendo, 15 a España, 25 a Francia, 40, y que se atienda y que se respeten los derechos humanos y las políticas migratorias que ellos mismos han firmado. ¡Gracias!